Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tal como les habíamos anunciado en el día de hoy, recibimos a dos ejecutivos prominentes del Banco de España en República Dominicana que hoy comienzan a vivir un proceso diferente porque se está dando un proceso que ellos habían anunciado desde hace meses ya que es la integración con el Banco del Progreso. Es una fusión, hoy se concreta y eso tiene una explicación incluso tecnológica en recursos humanos, un impacto para los clientes. De modo que me siento muy honrada de que cuenten esa experiencia que han vivido como empresas que hoy se constituyen una sola. Gonzalo Parra, Gonzalo Parra es el gerente general en República Dominicana del Cusco del Banco. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, Edith. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Muchísimas gracias. Como también a Isela Kun. Isela es vicepresidenta de integración. Isela, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchas, Isela? Hola, ¿cómo estás, Edith? Muy bien, ¿cómo estás? Sí. Bueno, ustedes, junto con ese proceso de integración que tuvo la República Dominicana, llegaron al país. En el caso de Gonzalo desde Argentina, en el caso tuyo, Isela, desde Perú. ¿Cómo ha sido para ustedes, un poco que les conozcan de inmediato, comenzar ese proceso con una experiencia distinta en una entidad como el Banco del Progreso, que hasta ese momento trabajaba en República Dominicana? Te contamos, Edith, que estamos llegando al final del proceso de integración. Después de 15 meses de arduo trabajo de todo el equipo de Scousa Bank y Progreso, de los dos bancos, la adquisición del Banco Dominicano del Progreso se hizo en marzo del, se cerró en marzo del 2019. Y bueno, todo este tiempo estuvimos preparando los sistemas, los procesos, entrenando a los equipos, para llegar a este fin de semana, que es el final de la integración, donde se da la integración sistémica, ¿sí? Después de todo tanto preparativo, tanta práctica, este fin de semana de cuatro días vamos a hacer la integración sistémica, donde el banco se cierra para el público desde el jueves, desde este jueves hasta el lunes inclusive, y se abre como nuevos Scousa Bank a partir del martes, del martes 2 de junio. Ha sido una experiencia muy buena para todos los equipos, muy enriquecedora y muy desafiante también, porque estuvimos operando dos bancos al mismo tiempo, a su vez de integrando, integrando y bueno, y creciendo y atendiendo a nuestros clientes, que es lo principal, ¿no? Y mejorando todas las capacidades para poder un mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, para la comprensión de la gente, yo sé que ustedes han dado incluso un comunicado y la gente está al tanto de que esto se produce a partir de, justamente del día de hoy, este programa, todo este fin de semana. ¿Qué implicación tiene en términos tecnológicos? ¿Qué es lo que la gente, el cliente de un banco y de otro va a notar este fin de semana que va a ocurrir? Bueno, antes que nada, los quiero pedir, nuestros clientes van a tener que tener paciencia, porque tenemos que cerrar el banco en casi todas las funcionalidades. Lo que sí va a estar disponible, nuestros clientes con tarjeta de crédito y tarjeta de débito, van a poder seguir haciendo sus compras y seguir sacando efectivo de los cajeros automáticos. Esas funcionalidades van a estar disponibles, pero no se va a poder consultar los saldos de las cuentas, ver por los canales digitales, acceso a sus canales digitales. Así que pedimos paciencia y también entendemos perfectamente y pedimos disculpas por las molestias que vamos a ocasionar durante este fin de semana, pero es algo muy necesario porque después cuando abramos el banco el martes, vamos a tener 70 sucursales, más canales de atención, 1.400 cajeros automáticos a disponibilidad de todos nuestros clientes, una red de corresponsalía bancaria de más de 900 puntos y además atención 24 horas, 24 por 7 en nuestro contact center. Esto nos transforma en un banco más ágil, más digital, más cercano, donde vamos a poder dar al final del camino una mejor experiencia a nuestros clientes. Gisela, me gustaría saber, Gisela, en tu caso que nos contaras, ¿cómo ha sido ese proceso de integración para los recursos humanos, para las personas que trabajaban en un lado y en otro, que tenían experiencias, digamos, y modalidades distintas? Estos 15 meses, ¿cómo han pasado? Y el resultado final que están obteniendo. Bueno, Edith ha sido bastante laborioso, todo el trabajo que hemos hecho, la verdad es que dos bancos con dos culturas diferentes a la hora de trabajar juntos, cada uno no tiene sus particularidades, pero poco a poco y mes a mes hemos estado trabajando mucho con los equipos, acá realmente ya no hay el equipo azul, el equipo rojo, en realidad en esta integración todos somos Scotiabankers y la verdad el equipo se ha adaptado muy bien a todo el proceso de integración. Como comentaba Gonzalo, al inicio pues uno tiene que estar revisando cuáles son las funcionalidades que tiene un banco, que tiene el otro, y buscar mantener, digamos, las mejores funcionalidades, las mejores prácticas de cada uno de los bancos. Entonces en este proceso hemos hecho eso, hemos trabajado con ambos equipos, para buscar lo mejor de ambos bancos y hemos practicado mucho lo que va a pasar en este fin de semana, que es el día de, como llamamos, entonces hemos tenido prácticas desde enero, donde nosotros traemos a todo el equipo, a todas las sucursales, a todo el banco prácticamente, para que simulemos, hagamos un ensayo de lo que va a pasar en el fin de semana D, y así lo hicimos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, entonces hemos tenido ya seis prácticamente ensayos, el último que tuvimos ahora en mayo fue el ensayo general, donde ya todos están haciendo exactamente lo que va a pasar en el fin de semana D, entonces estamos bastante confiados de que este fin de semana va a ser un fin de semana, donde vamos a lograr integrar ambos bancos de una manera ordenada, de una manera asegurando la calidad, asegurando que la información pase de un banco a otro de una manera correcta, validando que toda la información de nuestros clientes esté en el sistema, digamos que está recibiendo las funcionalidades, está recibiendo la data, para poder tener una red más amplia, entonces lo que queremos es que el cliente, porque siempre es la pregunta, ¿por qué lo están haciendo ahora, en estos momentos, si estamos en pleno... en pandemia... en COVID, etc., lo que trata de acá es que una vez que nosotros indiquemos las redes, el cliente va a tener mucho más vías de acceso, que eso es lo que estamos buscando, impactar lo menos posible al cliente, asegurar que la calidad de la información pase correctamente, para que el día que abramos, que es en junio 2, puedan tener todos los canales disponibles, para que puedan accesar a sus cuentas, a los servicios que observan. Gonzalo, me gustaría que en términos figurados, le explicaras a la gente en qué consiste, digamos, el desafío tecnológico, para comenzar, todo el mundo tiene en su casa una computadora, tiene un internet, tiene unos teléfonos, y puede comprender con ejemplos sencillos, qué es lo que está ocurriendo aquí, ese sistema de integración, donde ustedes tienen dos entidades bancarias, que tenían una cartera de clientes, una otra cartera de clientes, que nadie va a leer cuánto dinero tiene alguien ahorrado, no lo lleve en la mente, sino que está en el sistema. Entonces, ¿cómo se logra eso, en términos tecnológicos? ¿Y cómo ha sido el trabajo, y cómo será este fin de semana, si van a estar presencial? ¿Cuántas personas implica? Un poco detallarnos y hacernos, que los ojos de los clientes de ustedes, y del pueblo dominicano, puedan estar ahí. Bueno, les cuento que esta integración va a ser la número 33, que ha hecho Scousa Bank alrededor del mundo, y es la primera integración que estamos haciendo en forma remota, porque por la situación actual no ha permitido, generalmente viajan los equipos de todas las partes del mundo, donde tenemos soporte, nuestros equipos de sistemas están en la mayor parte en Canadá, pero tenemos otros proveedores, y que nos dan soporte de las distintas partes de la tecnología, porque son muchos componentes que hay que hacer funcionar, y hay que integrar a la operación hoy de Scousa Bank, donde estamos trayendo algunos sistemas que existían en progreso, que nos mejoran nuestras capacidades, pero también hay que emigrar toda esa información en forma perfecta, porque, ¿qué espera un cliente? Que el cliente cuando abra su nueva aplicación móvil, o entre a la página web a partir de la semana que viene de Scousa Bank, pueda ver ahí los productos que tenía, sus saldos, su información, su dinero, igual que lo estaba viendo antes de hacer la integración de este fin de semana. Entonces, hay un equipo muy grande, más de 150 personas trabajando en tecnología, y más todo el banco, porque no solamente es hacer la migración, hemos hecho 5 ejercicios de lo que va a pasar este fin de semana, para asegurar que todos sabemos lo que hay que hacer durante esta integración. Y una vez que se hace la migración de la data, lo que se hace también es la validación. Todos los equipos funcionales que operan el banco, más de 3.000 personas que estamos aquí en el banco, aquí en Scousa Bank, en República Dominicana, vamos a estar probando, testeando, y es corrido 24 por 7 todos los 4 días, mirando las distintas funcionalidades, los distintos canales, para asegurarnos que nuestros clientes, la semana que viene, encuentren todo en condiciones, y todos sus canales y sus productos funcionando en forma normal. ¿Alguien que, por ejemplo, fuera cliente del Banco del Progreso, y estaba habituado a entrar a una página, o buscar en su celular las informaciones, ¿qué tiene que hacer a partir de ahora? Bueno, los dos canales principales, primero, las sucursales van a cerrar ahora el jueves, a partir del jueves al mediodía, cierran las sucursales, y no van a estar ofreciendo servicio al público, porque no tienen acceso a los sistemas. Es decir, hoy mismo, cuando terminemos este programa, ya están cerradas. Exactamente, están cerradas las sucursales, y desde ahí se vuelven a abrir el martes. Martes por la mañana ya van a tener servicio, con acceso a todos los sistemas. Los canales digitales también, está la página web de Internet Banking, y también está la aplicación móvil. ¿Qué va a pasar cuando un cliente la semana que viene, o en cualquier momento quiera acceder, porque no hay ningún apuro, va a entrar a la página web? Cuando entre a la página web de Progreso, va a ser redireccionado a la página web de Scouse Avant, y ahí, apretando un botón, se le va a migrar esos mismos datos, y va a poder usar su número de usuario, y su clave personal, para entrar a los sistemas Scouse Avant, sin ningún problema, va a funcionar perfectamente. Lo mismo pasa en la aplicación móvil. La tiene que descargar, la aplicación móvil va a ser, cuando entre la aplicación móvil de Branco del Progreso, le va a aparecer un cartel que tiene que, para poder ingresar a su cuenta, va a tener que descargar del Apple Store, o de Google Play, la aplicación Scouse A Caribe, de Scouse A Bank, y con esa aplicación, con su usuario y contraseña, se da de alta, ingresa nuevamente, y va a poder ver todos sus productos, los productos que tenía, por ejemplo, la tarjeta American Express, que en Scouse A Bank no estaba funcionando, ya va a estar funcionando sobre la plataforma Scouse A Bank, y va a poder ver todos sus productos, todas sus cuentas, todos sus ahorros, que estaban en progreso, van a estar con todas esas mismas cuentas en Scouse A Bank. Cuando estamos hablando de esta fusión de dos entidades bancarias, en República Dominicana, en el caso de ustedes, en términos económicos, ¿cuánto implica esta operación? ¿Qué cantidad de clientes? Y digamos, que una vez fusionado, siendo un solo banco, ¿en qué posición quedan? Porque se supone que al sumar las fortalezas de uno y otro banco, pues, pasan a ser un banco más grande que el que eran divididos. Con la integración del banco, quedamos como el tercer banco privado más importante de República Dominicana, y el cuarto contando el banco de reservas. Pero nos consolidan en la cuarta posición del sistema bancario, pero lo más importante es que vamos a tener mejores, hemos mejorado mucho todos nuestros sistemas, la aplicación web la acabamos de lanzar a mediados de este año, la aplicación móvil, todas esas mejoras las hemos hecho también para nuestros clientes de Progreso y para nuestros clientes de Scousa Bank, para poder ofrecer una mejor experiencia de cliente, ahora cuando abramos la semana que viene, como un banco unificado. Perdona, Gisela, me gustaría que si fueras a decirle, sobre todo explicarle a las mujeres, yo sé que muchas veces nos preguntamos el rol que juegan las mujeres en las entidades, empresariales, en el caso de ustedes, ¿cómo valoran la integración de las mujeres, digamos, en los puestos de mando? Yo conocía, venía de conocer, el Banco del Progreso, que tenía ciertos valores como la equidad, el hacer que tuviesen mujeres en puestos directivos, y quiero saber cómo va a continuar siendo eso ahora, para ustedes. Bueno, a nivel recursos humanos, ya el banco prácticamente está integrado, la mayor cantidad, me decía Gonzalo, que ahora yo creo que vamos a tener que luchar por los derechos del hombre, digamos, porque en el banco pues tenemos más del 60% son mujeres y en puestos de dirección, también la representación es bastante alta, entonces yo como mujer obviamente liderando una integración y viendo el potencial de todas las mujeres que hay en el banco y la fortaleza que tienen, de verdad que es increíble, es bastante loable, digamos, que tantas mujeres sean tan fuertes en este banco y que tengan mucho poder de decisión, para esto nosotros vamos a seguir obviamente con todo el tema de la equidad, y vamos, Scotiabank es un banco que siempre respeta los géneros, respeta la equidad dentro de la institución, y eso lo vamos a mantener y vamos a seguir trabajando por eso. Gisela Gonzalo, voy a pedirle a ustedes, con la anuencia de ambos y también del público que está en sintonía, que hagamos una pausa ahora, cuando regresemos, me gustaría que hablemos un poco de las perspectivas económicas, no solo de la República Dominicana, ahora mismo en el mundo entero, con todo el tema del coronavirus, bueno, pues hay mucho miedo, a veces los agentes económicos se resienten, ustedes apostaron, a agrandar sus negocios en República Dominicana, y quisiera saber hasta qué punto ha influido, influye en la perspectiva futura, lo que está ocurriendo ahora. Así que hacemos el cambio, señor director, y estoy regresando de una vez.